Música Bienvenidos a Pokémon Sol, Vida, Loki, damas y caballeros Empezamos la serie tan ansiada, tan esperada Díganme si se escucha bien ¿Cuál va a ser nuestro personaje? Podría ser oscuro, ser como un cafecito, que por cierto acá tengo un cafecito Que tiene exactamente el mismo color, ahora que lo veo Después un poquito más blanco y acá ya sería blanco pero rubio también Rubio, estoy rubio, vamos a ser rubios Vamos a ser rubios, podríamos ser mujer, pero no, ya fuimos en la serie pasada si no me equivoco ¿Esta es tu foto entonces? Sí Denme un segundito, ya sé que no están... Que están viendo el profesor Cucuy así de esa media hora saludando, no sé a quién Pero bueno, él saluda, él es feliz Yo al ítem lo descartaría Estoy entre Rowlet y Poplio Hago al azar, hago al azar, te lo juro Te lo juro que hago al azar No sé en qué quedó No sé en qué quedó Tengo miedo de darme vuelta Que sea Rowlet, por favor Rowlet, 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 ¿qué quedó? Litten Quedó en el ítem Chat, es muy clave el primer Pokémon de ruta Es muy hiper mega clave Vamos Primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos Quedó un... PIKIPEC Bueno, bien, 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 bien No me quedo PIKIPEC es muy bueno PIKIPEC es muy, muy bueno Saludos a Giovanni, que dice ¿Qué dijiste? De la web y posar mi rancio Un saludo a Giovanni PIKIPEC es malardo Dicen No, PIKIPEC está bueno PIKIPEC está bueno PIKIPEC no está mal No lo mate, que no lo mate, que no lo mate Weddy, Tilo Demóstrate que están hechos nuestros Pokémon A por todas Hoy posiblemente estemos dos, tres horitas Para festejar el comienzo de serie Entrenador Tilo te desafía Me voy a bajar un poquito de volumen Pichu Estoy curado, ¿no? Ay, que estoy curado, menos mal Al seis Cuidado, 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 cuidado Ascuas A la ofensiva puro Cajutopos lo que haga Lo que haga en Stream Sniping En Pixelmon Más de la mitad Impact Run no me puede paralizar No me puede paralizar No me puede paralizar Bien, está hecho Está hecho Está hecho Después tiene a Rowlet A Rowlet lo matamos fácil No, casi Casi se me cae la cámara Casi se me cae la cámara No pasa nada Se movió un poquito Si, no pasa nada Rowlet No hay problema Me pongo nivel 10 Antes de la pelea Y se cae la cámara Y así más Perfecto Solo tengo una multicuenta Y se es un graco Todo el mundo dejando un like Y más de la mitad Más de la mitad Perfectísimo Hola, Browson Quemado la primera, Rowlet Follaje Me quita nada Me quita nada Buenas, Browson ¿Cómo estás? Un salvazo enorme Luchamos Y a su casa Perfecto Usa la su draco Den multis A ver cuántos likes Vamos Matamos a Rowlet Perfectísimo 55 likes 70 Y sorteo Cofrecitos Ya lo dije Buenas, Frado Buenas, Frado Un salvazo enorme Cafus Sentado debajo de un mango Tengo que cantar Tengo que cantar Sentado debajo de un mango Que no sé cómo es Pero sé que dice Sentado debajo de un mango Debajo de un mango Sentado Algo así dice, ¿no? Te da, no sé Un ejemplo Solo por cantar la canción de Benja Captura Extra Te lo como todo, Eli Te lo como todo Muchas gracias, Eli Muchas, muchísimas gracias Bueno Eh, rompes una carta Por ejemplo Rompes una carta Otra más Solo por cantar la canción de Benja Eli, te amo Dos capturitas extras Me lo noto Pongo dos capturas Perfecto Tengo que seguir parado Porque son tres minutos Que no me salgan, que no me salgan Me salió un poco en la ruta No sé si Es nueva ruta o no ¡Es Flapok! Que sea nueva ruta Que sea nueva ruta Que es agua No, creo que no Me están diciendo que no es nueva ruta Tenemos captura extra Tenemos captura extra La usamos La usamos La usamos Se viene el primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Que es Ni más ni menos Que un ¡Oh! Heady Heady en HD Lo ha sido Me pregunto Si tengo la voz mala Efectivamente Tengo la voz mala Por el Por hablar Donde tiene puesto Es una hora Cuarenta y cinco Hablando Casi tres horitas De directo Vamos Primer Pokémon de ruta Que es Ni más Ni menos Que un Wingo Asqueroso Wingo Asqueroso Wingo Asqueroso No Que sea bueno Que sea bueno No lo miro No lo miro Por su grito ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡Abra! 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 Tenemos una oportunidad Me gasto la captura extra Tenemos una oportunidad Me gasto una captura extra Nos quedan Una Nos queda Una captura extra ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me estoy poniendo nervioso Estoy poniendo nervioso No lo quiero atacar Super 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 Tiene teletransporte En mi Kazan Se viene mi Kazan La reencarnación del Espeon Uno Uno Dos Tres El Tres 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 ¡Gracias!